A ver Si se confiaron mucho ellos chicos la verdad Que tal como estas Karol Bienvenida por aqui Pierre como te va parcerito Y los lentes parce Ayer se los entregui a un perro Molie el video Se los entregui al perro Y el perro se molio Eso fue lo que paso Habia un perro que me caia mal al frente En la cuadra de al frente Entonces Eso weon Me caia mal parce Yo que culpa weon El man me caia mal Que historia tan rara Parce a lo bien weon Hay gente aqui en Colombia Que muele video para matar perros o gatos Osea Gente ya mal de la cabeza Obviamente yo no promovo eso Simplemente estoy molestando Pero realmente si parce Pasa eso A ver Por el momento el maltrato animal Esto es nuestro video Logito Casi es cierto que eres el papá de Movasein Exacto Exacto Sin Movasein Parse Sin Movasein No hubiera sido asesorado por mi El no estaria en este momento En Indonesia Ok No A ver obviamente no iba a picar a Clint Lo bañe Lo bañe porque En si en la vida Toda nuestra existencia Es un reflejo de nuestra creación Sin propósito Sin plan Solo una serie de caóticas casualidades Que dio la combinación Justa para la vida Escucha el sonido De la nieve ¿Por qué me estás seleccionando? Ay no Se libra de una puna Y le sale otra Vale vale Ya que chicos Preséntame a tu hijo No mentiras Obviamente Ceynes Estás en Filipinas Chicos Aquí molesta Se nota lo maestro que eres Por eso me voy a Ceynes Pero Andrés Exacto Esta fue una de las enseñanzas Que le di a él Banea tus mains Para piquear nuevos héroes Y obligarte a salir De la zona de confort Una enseñanza De China Parse Ok Implementada en un jugador De ese nivel Miren a donde llegó Parse Voy a hacerle caso Eso Manuelito Voy a llevar el Bruno Con inspirar Que él me ha dicho Que lo lleve con inspirar Voy a hacerle caso Si me va mal Es por culpa De esa agonía ¿Listo? Y ya Ahí quedaría disculpada Completamente ¿Listo? A ver Para los que son nuevos Implemento es una niña ¿Ok? Porque después van Y me funan Implemento es una niña Realmente ¿Ok? Cuidado Cuidado Ay no alcanza A farmearse Un petido Vale Dime Jimenita Porque lloro Y todo No es mentira Si es una niña A ver A ver ¿Qué pasó? Vamos a apoyarla Vamos a apoyarla Parse Si no la apoyo Es una niña Vamos 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 a darle Vamos a darle Parse 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 Intenté ayudarte lo que más pude Incluso morir Incluso morir Por ti Para nada Se puede saber Cuánto te paga Muntun Por ser streamer De mobile Me pagan Con cinco Con cinco Pads de clavículas Al mes Yo con eso estoy conforme Parse Yo creí en su momento Que Jimmy tenía 14 Quiere decir Que entraste En el mame No me va a robar Esta rata No alcanzo Ay No pensé Que se había ido Parse Que asco Esta fetida Esta Esta soñándome Los minions Bien Fetida Hasta ahora Parse Minuto cuatro y medio De la partida Y hasta ahora Bien está Corriendo No puede ser Bueno me llevo Una buena cantidad De la torre La verdad Así que no estoy Tampoco disconforme No vámonos Vámonos Ahí viene el Harley Chicos ¿Me ayudas por favor? Este De pronto Todo la mataron En serio Pero si no puede ser Chicos Bueno kill por kill Parse Al igual me robó La agonía Esa El cangrejito Parse Bueno Que buen Deleteo Padre nuestro Que estás En el cielo Ay Dios mío Hablando Deleteo Hablando Deleteo Ok Vale Ah jime Ah jime Si Claro En PC Es mucho más fácil Jugarla Que en Que en celular Pero no es ético Jugarla De la manera En la que lo juegan Algunas personas Eso es Eso es con macros Y con Y el juego Con macros No tiene mucho sentido Literal Se lanzan Se lanzan Se lanzan los cables Automáticamente Parse No sé No O sea Creo que ahí sí Dañaré la experiencia De juego De los De los contrarios Y obviamente no No sería lo ideal No Ahí sí yo creo que me funarían Parse Por eso Ay no me dio el rango Parse Creo que si me hubiera Ahí quedamos En la cara Seguimos Pronto Bien Parse Lo que pega Esta cosa Güven Estoy mamadísimo Literal Chicos Atenea No Es una radiante Parse Es una radiante Parse Parpadeo Esta descarada Parpadeo Esta descarada Chicos Venga What the fuck Parpadeo Wee What Esta re crazy Wee Vale vale Voy a terminarme Mi daño Y ya De ahí para adelante Sigamos El ítem De defensa ¿Listo? ¡Mine! 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 ¡Órale put! ¡Mine! ¡Ya es Marte! ¡Mine! 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 Bueno ya que ya que Dos kills tampoco está mal ¿Listo? De hecho la opción Queda jime del congelar Es muy buena chicos Muy muy buena Voy a la superior ¿Ok? Está muy pushada Parse ¡Mine! ¡Mine! Ataque Nola Toma Miércoles Bot También está Re pushada Bueno Cuidadito Ahora ¿Listo? 3 2 1 Go Buenisima, parche, excelente. Uy, la verdad se va a morir. La verdad venía por mí, parche. Pero se va a morir esa fecha. Muy buena, chicos, muy buena. O también la radiante hubiera sido una buena opción. Pero quiero hacer full daño. Quiero irme con más daño, la verdad, chicos. Parche, voy a hacer la del bicho, huevón. Van a ver, huevón. Van a ver, parceritos. Me voy a marcar la jugada del bicho, chicos. Si quieren ver la jugada del bicho, quédense, parche, por favor. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Bueno, chicos, salió. Parche, el bicho. El bicho salió raro, huevón. El bicho quedó raro. Yo creo que ese era Neymar. Vale, ¿a qué tipo de bicho te refiero? ¡Eso! Voy, voy, voy. Bien, excelente. Muy bien la pane ahí, parcero. Perfecto, parcero. Uy, se murió. Hola. Hola, barbie. Ojo. Vamos a regenerar. No, 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 no. Oh, no. No. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Let's go, huevo! Se ve la salvada, parche. What? Oh, my God. Buena, buena, chicos. Parche, no sé cuántas habilidades recibí ahí, huevo. Ni me salvé. Estuvo clean. Estuvo clean. GG, parcerito. GG. Ay, parce. El Harley Cayeman es de un troll. Pasa, parceritos. Pasa, pasa, pasa. Oigan. El Bruno Sainz me gustó, la verdad. Buen consejo, Manuelito, parce. Gracias. Pero me toca practicarlo, parce. Me toca practicarlo porque evidentemente soy un pétido con el Bruno. Simplemente que estoy tratando de jugar con diferentes picks, chicos. Estoy tratando de llevar diferentes picks, de tratando de usar diferentes héroes para que seamos felices de corazón. ¿Listo? Felices de corazón, parceritos. Oigan, chicos. Bueno, es que ya no tengo nada más que reclamar. Reclamemos por acá. Perfecto. La explicatoria. Y a darle, chicos. Siempre confía en Bruno, ¿no? Bueno, pues, ya no tengo nada más que reclamar.